Hacer la mezcla ya, si pesas a vos el cemento. No aguanto la espalda y sentí que me dobló un solo, no me pude parar. Es que si pesan. Para mi no pesan. ¿Por qué hay ángulos de espalda y cuando uno no tiene pesas? Bueno, la verdad a mi no me gusta hacer demasiada fuerza. A mi me hace daño de fuerza. Me debilita. No, para mi si pesan esas bolsas. También para mi, porque a mi me hace daño esa fuerza, pero yo hago. Dos modos de ayudar, vale. Bien bonita va a quedar, vale. Sí, le va a quedar bonita la casa de Don R. Ay, ay andale. Mi hermano, como Cristina, ay andale. Hoy no hay tales de quien venga hablando con los barros. No, por eso estamos en movimiento. No, no podemos sacar plata. El Chepito. Muchito, tampoco. El Chepa no le pone sabor. No le gusta hablar casi a Chepito. No, porque papá sí habla. A ver por qué, bueno, así sale. Yo dije que por la muerte hablo solo cosas locuras. Hablo y mi madre me dijo que sos loca por Iván. Porque yo por la muerte me pongo a hablar cosas. También la hago reír a ella. ¿Y usted Fátima? ¿Qué nos cuenta? No, aquí vemos cómo hace la mezcla. ¿Quién me hace un gran favor a mí? ¿El qué? Me hacen una cola. Allí va. Allí va. Es cierto que venía con mis cinco argentinos. Con los veinte venía. Yo como que ayer la puse, allá es mejor de la vez que allí la había puesto. Un chullo. Cada vez que consigo una pala. ¿Uno traemos? No hombre, allá adentro en la otra bolsita viene. Es casi lo mismo. Sí. Ya con corredores aquí. Me encanta. De las siete de la mañana salimos el chullito para... ¿Cuál? Estallecernos. ¿Cómo? A ver a la química. Hermana, ¿sí? ¿Vuelo la espalda? Sí. Y ayer pues la pala gran bota que tení. De ahí, ¿eh? Voy a apretarla pues. No, aquí no están. No, aquí no están. No, aquí no están. No hay que ir. A dónde va? A dónde va. En mi casa había pagas. No hay que ir. Vale. A nosotros somos muy nudos los que están dando. ¿Ah? Todos muy nudos. Solo con un medio... Con grandes panales en la cabeza. De cada vez. Mi abuela así me regaña. Vos que no te peinas, me dice. Ay, que si va a hacer esa puñada. Yo te sigo confeciando. Solo, ¿no? Yo amo las trenzas, pero como no me las puedo hacer sola y nadie me las puede hacer también. Yo no puedo. Hola. Pero hay trenzas que sí son bonitas. Yo las puedo hacer, les puedo hacer cualquier tipo de trenza, pero yo sola no me las puedo hacer. Don R ve cuando le hago unas trenzas. Sí. Antes yo cuando estaba chiquito hasta aquí me caía el pelo. Así como mi hermano. Yo he visto bastante. Yo estaba R. Hola. Y cuando andaba aquí el volado de abajo en la lona. Que le cayó en la lona. Ah, una piedrita que me había dado un payaso. ¿Y qué es eso? Nadie lo paraba para ganar piso. Sí. Ajá. Aquí era puro grano de sal. Se llamaba piedra de árabe. Y la garra R. Ligerita. ¡Pum! Se me cayó. Pero desde que me perdí. Dejavella no ganó. Miedo me tenían aquí cuando jugábamos así, naipes o así dados. ¿Y a dónde se le cayó? Cuando estábamos tirando los dados. Como antes aquí en el quebracho sí jugaban eso. Pero eso es un vicio bien serio. Gracias a Dios. Se acabó eso. Sí. ¿Ya ves? Si no había quitado el pelo. Si no hubiera hecho bien bonito para que se le lastreía. Que lo tenía largo. ¿Este cómo la llamo? José. Sí, Jalapica Roberto. ¿Y el Barzalapo? Sí, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. ¿Padre e hijo? Padre e hijo. ¿Padre e hijo? Ay, Roberto. Si estás ñoño. Roberto, seas malo. Ayer cuando me vine a dejar hasta porque venía algunos guichos. Hasta más duro decía que yo andaba... Diarrera, mira. Si es malo. Si es malo. No caíse Roberto. Qué pena decía yo. Pero Barra molestando. Gracias a Dios que ya me quitó. A Don Barra también le quitó. Con la patilla ya me tomé. Don Barra le dio corre que te alcance mucho. Ah, no, ahí en la mañana fue va. Ajá. Qué rápido viene Don R. Rápido. Ya me imaginaba que iba a tardar unos 10 minutos. Es que esta es una bicicleta con nuevo estilo. Está en el aire va uno. Ah, de verdad. Sí. ¿Volando? Sí. Es que le salen alas. Mira, vieron unos niños asustados. Ahí no me vieron que en el aire iba. Ja, ja. Yo pensé que encima di una escoba. Ahí va. Ja, ja. La brujita. Ja, 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 ja. Este es. A mí me dio risa cuando he visto de cacheporra. Yo le preste unas medias. Como yo tenía 5 medias. Ajá. De las que había ocupado el año pasado cuando salí. Porque pide que cuando salí unos 15 compré unas medias. Cuando me las metí se me rompieron. ¿Qué vas con las uñas? Te las pasé. No las tenía largas. Y una amiga me había prestado una libra. ¿Vas? Ahí cuando levantaba la camilla así. Sentía bien feo. Ja, ja, ja. Pues sí. Y como me rasgaba si cámara así iba. Ja, 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 ja. Pero aquí es una delicia con eso. Ja, ja, ja. Mira, para más que él no era mujer y a los otros ni una foto. Y a él ni ese venga para acá y se tomara una foto con él. No, 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 no. Solo a él. Ay Dios mírate, ya se volvió famoso, dije yo. Y pues sí, mire, para los 15. Dice que me rompieron esas medias y compré otra. Y de ahí, porque esa es la que hay que vender por pulso. Porque así son bien. No son bien dobles. Con ligero se rompe. Y yo le preste una R y le costó para meter. Y como eso, pues si lleva de renegar. Bravo, estaba. Hasta las cejas le quitaron, le quitaron el bigote. Pero donde sí sentí bien feo, hija. Cuando una muchacha... ¿Y esos videos están ahí todavía? ¿Ah? ¿No están todavía esos videos? Sí, en el video. ¿Eh? Ya lo voy a buscar, eh. Sí, ahí tienen que estar. Sí, yo los estoy viendo. Miren. Y eso es trabajo de por gusto, mamita, va. Estas niñas asesinas. De por gusto. Le llevaban tus coritas al muchacho. Solo para él. Porque nosotros comenzamos con él desde el principio. Sí, sí. Pero yo siento que en el canal sí sufrimos. ¿Sufrimos? No, no. Como en otros canales que he estado, no había sufrido así mucho. Así es la vida. El señor siempre le prepara un buen corazón. Porque yo le pedí al señor que saliera y le sintiera. ¿Cómo lo cortamos? Que pereza, hija. Sí, ni pesa. Los desofoquéis. No pesa, eh. Para mí no pesa. ¿La chica tiene cobertura? ¿No quiere más? Sí. Bueno, aquí estoy cobertada. ¿Cómo está? Ahí va durita. Probe. ¿Una cubetada de agua se le puede echar? No. ¿A la arena? ¿Está mojada? Sí, está mojada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis. Seis. Sí, echame la cubetada. ¿Una cubetada de agua? Y de ahí poco a poco lo van. Venga, ve. Aguadeando. Ajá. Y ahí la vas a querer. Que no está tan dura ni tan aguada. ¿Es normal? Sí, sí. Sí, sí, dice. Sí. Yo trabajé con un albañil qué hacen en la becada de aquí. esta mojada la arena tambien esta mojada, por eso una con una es suficiente te vas a quedar? bueno, ya es hora de la voy a ir a traer una de las cosas tan rapido? ahorita ni hemos empezado a reinar de ahi a reinar estamos cansados pues si, pero mas tarde estos niños ya no van a querer el que no va a querer? es que sale tambien la señora ay mire be me hice un hoyo que le falta poco mas un poquito de agua que le vamos rodeando que ahora si me pelle el dedo no con el anillo, mire be ay la fatima le saca carrera a la albaña a donde? a quien saco carrera? a la fatima a la albaña a la albaña que no a la albaña a la chepito le da risa tambien no a mi donde es los gusanos a los sapos les tengo miedo a los ratones que dan miedo mas que son peligrosos a mi los ratones si me dan miedo pero la culebra no tanto ni los gusanos Y a usted, Chapito, da miedo los gusanos Pero los sapos son peligrosos Sí, son Tienen veneno Malío, Chepito Ha matado a sapos con piedra, dice Allá, échale Es el petal del Iván Ya queremos pastel Ay, Dios mío Yo cuando es mi cumpleaños, yo lloro Un poquito ¿Sabes de llorar, Iván? ¿Cómo va a querer que le haga sentimiento en el pelo? ¿Sabes? Yo soy bien sentimental 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 Pues sí Porque pide que yo cuando Igual Cuando cumplí los 14 años Me aceleraron al cumpleaños Pero yo me puse a llorar Y que con medio me ponga a llorar Cuando ya comienzan a cantar Me da gran tristeza No sé por qué, pero Me pongo a llorar ¿De verdad? Sí Además que ya va a ser Dios mío Ya poquito Falta Pura gelatina Mira Don R No deja su bota No Ya a esta niña Le vamos a comprar Una roja Con lente Con lente Con lente Ya no es roja No es roja No es roja Y a los dos con botas Las tres con botas rojas Puros pichiches Es que él le dice roja Que como somos bravos por eso Que se dice roja Que se dice roja Porque es un bravo Dice Bravo los animales Dijo mi abuela Enojado Ay yo y yo hice una mezcla Pero que ven Que yo me sentía toda banda Y nunca venía Don R Con las tortillas Nunca Es que para ir a encargar tortillas Tiene que ir a esta hora Es grande Si porque Si encargan bastante Esto aquí Ahí Y la señora que vende Ahí ven a Don R Ahí De las delicias Ligeros termina Ah de ahorita Si le compran Pero a mi en octubre Que va a fuego todo el día No creo Y la cena también Si pobrecita Si pobrecita Yo le digo que no las me corta más Yo le digo que se casen Si no cuando ve mucho humo Como ya lo van a ver Si cabal Si cabal Si Si cabal No se mueve No se mueve No se mueve No llaman No se mueve No se mueve No se mueve Ay ya me dije gracias a dios miren quien iba a pensar que le íbamos a ver así la casa porque él reside así cuando andaba en el canal ese yo sí quiero tener mi casa y se me concedió cuando uno tiene un como llaman algo que te haya cumplido y también con la ayuda de dios porque él da esa bendición sí cabal él es el que hablan del corazón de las demás personas porque entre los ojos de dios a veces pero ni los familiares y mire amigos están lejos y se compadecen pero esos amigos que son así de buen corazón el señor les va a multiplicar van a bendirse a dios sí así es